La actual situación económica del país ha hecho que personas de otros estados de Venezuela lleguen a Boconó con el fin de adquirir productos a menor precio, lo que convierte al municipio, según los encuestados, en una opción ante la crisis. Cada viernes y sábado, el Centro de Servicios Campesinos de Izcachit y propiamente la avenida Carlos José Migliani recibe a miles de personas de algunas partes del país con el objetivo de adquirir productos agrícolas a menor precio o intercambiar alimentos. En su mayoría, provienen de varinas y portuguesa. Expresan que la diferencia en precios es mucho menor en comparación a los costos de los productos en las regiones llaneras. Personas dicen que aunque los rubros se pueden adquirir a menor precio, resulta difícil comprarlos debido a la escasez de efectivo. Aún así, la mayoría sostiene que el Centro de Servicios Campesinos de Izcachit y la avenida Carlos José Migliani se convirtió en una opción ante la crisis. Desde el municipio Boconó, en alianza con Tele Boconó, Jormán Sarmiento, Valera Noticias. Gracias. 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 Gracias.